Mi madre, que es infectóloga, que trabajó con rabia, con tuberculosis, con lepra, con todo, cuando yo me titulé, me mandó llamar y me dijo, te quiero dar un consejo de una enfermedad que si te da, te queda solo. Sin amigos, sin hijos, sin esposa, sin pareja, sin nada. No enfermes, escuchen bien, de éxito. No enfermes de éxito. Miren, hay dos recetas que les quiero dar. Una, para contrarrestar la soberbia, cada vez que les den reconocimiento, imaginen que es un espejo. Se ven, lo admiran y se quitan. Ya no hay imagen en el espejo, se borró. Y dos, levanten la mano con toda humildad, aquel que de casualidad haya hecho una pendejada en su vida. Y los pies no me alcanzan, pero también los levantarían. ¿Qué te resulta? Todos cometemos pendejadas. ¿Y sabes qué es maravilloso? Reírte de tus pendejadas. Y de vez en cuando regresar al espejo, no al reconocimiento, a que te quedes viendo y digas, ay, pero qué pendejo soy, ¿sí? No. Gracias.